Amigos, me encuentro en En Busca de Herobrine, que en el episodio anterior justo estaba explorando esta parte aquí abajo ¡Uy, no puede ser! No me la puedo creer Y ya que había bajado, había visto hacia un lado y creo que un Enderman fue el que me asesinó Pero ahorita sí me caí por error explicándoles Lo bueno que el punto de spawn aquí está muy cerca y no me encuentro yo solo, miren Me encuentro aquí con Deife, que se las iba a presentar ahorita, pero como llegó un zombie Ustedes van a sospechar de que había alguien conmigo Y aquí me encuentro con Deife ¡Hola chicos! Estamos jugando de madrugada a la una de la madrugada Es más, les voy a mostrar aquí si puedo bajar Ahí está, una seis de la madrugada ¡Uy! Se me fue toda la vista hacia la parte de arriba Ok, Deife, te pongo en contexto, mira No me va a estar acompañando en todos los videos, pero en los que me está acompañando La voy a estar poniendo en contexto de lo que pasó anteriormente ¡Cuidado que viene un creeper, eh! ¡Ay, no puede ser! ¡Y yo no tengo escudo! Esto era una cruz Pero aquí me explotó un creeper Me metí a explorar, que no te recomiendo porque ahorita me caí Porque la exploré en el anterior episodio Y justo en esa parte me asesinó algo Ok Pues de momento No estoy bien ¡Un momento! ¿Lo ves eso que está allá o no tienes el renderizado, Deife? Es que hay doble iluminación Una en la parte de abajo ¡Ah, sí! Lo del agua Sí, es como una... No sé si es una cruz o una L pequeña ¡Un momento! ¡Mira también esto! ¿Dónde? Hay una cabecita que ni siquiera me daba cuenta Hasta... Es que desde aquí no la puedo ver Pero cuando ilumino con el catalejo Hay una cabecita en aquella parte Y miren Hay iluminación también para aquella zona Quizás haya otra cabecita también A Deife casi no puede ver porque no tiene este catalejo Y justo yo me iba a explorar para aquella parte hacia enfrente No iba a explorar para allá Pero ya que vi esa iluminación Tenemos que ir Tienes antorcha, Deife ¡Uy! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! A ver Hay otro esqueleto por acá Yo no tengo escudo ¡Vamos! Deife se alcanzó a poner unas cuantas cosas Pero ustedes ya saben, amigos Que yo estoy yendo así Sin estarme agregando nada Simplemente Lo que voy encontrando de comida y demás Yo te cuido Ven, Deife ¡Uy! ¿Dónde estás? Aquí vengo atrás de ti ¡Ay! ¡Córrele! No te había visto Vamos, vamos a nadar ¡Rápido! ¡Uy! Se alcanzó a ver un poco Parece que es una cruz Es una cruz, mira Es cierto Y todavía tiene la cabecita ahí ¡Ay! Espera, estamos en peligro ¡Uy! ¡Cuántos zombies hay allá! ¡Son como cinco! Y aquí está la otra cabecita ¡Mira! ¡Ay! No me la puedo creer ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Se están saliendo estos! ¡Órale! ¡A ver! A ver, tenemos que ver esta parte ¡Mira! Vemos que está una cabecita aquí Un momento Si está en el agua Se debería de quitar ¿Que no? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vamos! Todavía aparte Que estamos en búsqueda de Herobrine Aquí en cosas paranormales Nos están apareciendo Todos los mobs Y se me dificulta Ya saben Estoy jugando En el celular Deife también Está jugando en el celular Para andar iguales ¿Tienes comida, Deife? Sí Yo tengo 45 Pero de carne podrida Y tengo 19 cabecitas Son las que he recolectado Si, lánzame unos 2 O 3 de lo que traigas O no sé cuántos traigas Pero Dame unos cuantos ¡Ay! ¡Uy! Lo siento A ver, ¿cuántos son? 8 Perfecto Ya con esto Es que yo Como le estoy haciendo Es estar asesinando Ya sea cerdos Vacas Pero no quiero A ver, ya que estamos los dos ¿Qué quieres explorar primero, Deife? La cabecita O la cruz Que tiene la cabecita Y en el agua ¿Cuál de las dos? En el agua ¿Primero quieres ir a la del agua? Sí Ok Pero Mira ¿Cómo le vas a hacer? Yo voy a estar Cavando hacia abajo Y tú cúbreme de los mobs Bueno, bueno, bueno Ok Apenas así le voy a poder hacer Nada, es imposible poner De esto Antorcha debajo del agua Pero Si pongo una puerta Creo que se va a crear un vacío ¿No? Ya no funciona eso Porque creo que se podían poner puertas debajo del agua Esperen A ver Mesita de crafteo Perfecto Voy a ver si me puedo hacer unas puertas Te vas a ahogar No, ya sé que me puedo ahogar Pero necesito Ponerme la puerta A ver si puedo poner iluminación ¿Qué me falta? ¿Madera? ¿En serio? No habrá otra cosa para acá Ok, aquí tengo un poco de madera No, es lo que vamos a explorar ahorita Pero Primero Hay que explorar esta parte De la cruz Espera Me voy a hacer entonces Unas puertas Ahí está Perfecto Tengo tres puertas Espero que todavía funcione eso Es que las puertas creaban como un vacío Uy Ya no funciona eso Qué raro, ¿no? Si funcionaba O cómo tenía que ser Qué extraño Como que quitaron esa opción Porque era como No sé si era un bug O algo así Y no tengo de las piedras Con las que puedes respirar Cuando shifteas debajo del agua Igual Vamos a quitar Todas estas puertas Y me cubres Me cubres Porque voy a estar Cavando hacia abajo Bueno Uy Cómo se batalla Para quitarla Bueno, ya con esa No lo voy a estar quitando ¿Ok? Respiramos todo lo que pueda Le cabo Quita un poco En el puro medio Vamos a estar explorando Ahí Vamos a romper esto Esto se puede quitar más fácil Hay un hueco Sube, sube, sube Hay un hueco ¿Dónde? Lo vi mal ¿Cómo que hay un hueco, Dave? Pero si no hemos cavado Hacia ahí Sí, mira, hay un hueco Ay, ay, me voy Me voy Ay Ay, es cierto Me voy Dave, me está llevando No, no Lánzame, no tienes una caña No tengo Ahí te quedas Ay, qué difícil Hay algo que nos está llevando Hacia abajo ahorita Así como pude salir Uf ¿Pero qué es lo que nos estaba jalando ahí? Espera, espera Necesito comer Había algo, ¿no? Como que vi iluminación también Sí No, yo no vi iluminación Es que yo tengo el render Oh, me está llevando Le aplasto Mira, y no le aplasto Y me lleva Hay iluminación Pero tengo miedo de bajar todo Oh Sube, Dave, sube ¿Por qué? Es que hay un esqueleto aquí No te voy a poder salvar Me ahogo No Sal, sal, sal Me ahogo Vamos, vamos Se me trabó Dave Sube, sube, sube Está lloviendo, ¿eh? Me están matando No Llegó el zombie este Ah, que Dios No, no, no Yo también, ¿en serio? Uy, casi Voy para allá Y está lloviendo, ¿eh? Sí, ven así esta zona Está muy cerquita, ¿eh? Lo bueno que tenemos el punto de spawn Ahí yo lo tengo puesto Pero no tiene que ir hasta el principio Igual Ya te vi Ahí viene Dave, amigos Miren Es difícil, ¿eh? Yo tengo que ver que hay en la parte de abajo Pero vamos a explorar aquí primero también Mira Bueno, ya lo segundo Vamos a explorar aquí un poco Vamos a bajar Los dos Pero mira Tú baja por ahí Y yo por acá Vamos a estar quitando Porque si vamos por el mismo hueco No tengo palo No podemos, ¿eh? Ah, no, pero ¿qué ocupas, Pico? Espera, voy poniendo iluminación En algunas partes Cuidado, ¿eh? Ya me ha pasado que me he dado Una gran caída Ah, tú primero No, pero es que Quizás a mí me salga la caída O a ti Pero también nos podría salir lava O mucha agua Yo creo que no hay nada ¿Verdad? Me he quitado bastantes bloques ¿Será que no haya nada? Ya nos hubiera salido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Es que no, me quedé oscuro Ok Hay tierra No, creo que no nos vamos a encontrar nada aquí No, vamos saliendo Vamos saliendo Voy a comer No me voy a quedar con la duda Y tengo Que entrar hasta Todo lo máximo que se pueda Hacia abajo Porque esa cosa Si estaba bajando Pero como que se quedaba pegado el botón De bajar cuando En realidad Ni siquiera le estaba oprimiendo Ahorita en el agua No le creía a la DF Pensé que esa cosa No absorbía No nos jalaba hacia abajo Y sí Ok No sé si hay algún tipo de mecanismo Más hacia abajo, la verdad Vamos, Dave Vamos, vamos, vamos Ya voy Ok Te voy a dar para que quites Quita esa cabecita tú ¿Yo? Sí, te la voy a regalar Y es más Espera Antes de que la quites Voy a quitar la lluvia Y ponerlo muy de noche ¡Ay! ¿Qué pasó? Me están atacando Ok Ahora sí Listo Así sin lluvia Mucho mejor, Dave Quita la cabecita ¡Ay! ¡Viene un creeper! ¡Oh! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Es que yo estoy aquí abajo Te quiero dejar esta cabecita Yo ya tengo 19 Es más Yo me voy a quedar Con la de la cruz Para tener las 20 ¿No la agarraste? ¡Ay! No, sí Creo que sí la agarraste ¿Y cómo salimos de aquí? Con permiso A ver Ahí está Uy, pensé que te iba a tener que golpear o algo Porque ahí estaba en la parte de abajo también Y no nos deja ¿Qué? Me llevo mi mesita de crafteo Ven, Dave Yo tengo un mazo Ven, ven, ven ¿Un mazo? A ver, dame un golpe ¿Te pego? Sí Ok, pensé que iba a quitar más Mira Baja tú hasta abajo ¿Dónde? Baja todo lo que puedas, Dave Y me dices En caso de que veas algo Sí Yo me voy a quedar aquí Ahorita yo también voy a bajar Rápido porque me voy a ahogar Vamos, vamos, vamos Me dices, ¿eh? Es más ¡Ay! Espera Hay iluminación Pero no hay nada ¡Ah! ¿Ya vienes? Aquí me quedé ¡No, ven, ven, ven! ¡Ah! ¿Puedes respirar? Sí Es que hay un hueco Espera, espera Es que voy a salir yo De haber sabido que podía respirar Uy, casi moría Ok Se está premiendo ahí el catalejo ¿Aquí me quedo? Sí, sí, sí Ahorita voy para allá yo A ver, espera, espera ¿En serio, araña? Me la puedo creer con la araña esa Y hay iluminación también en la parte de allá de arriba Pero ahorita no vi ninguna cabecita Ninguna cruz, nada ¿O ven, Dave? ¿Vamos a bajar los dos juntos ahorita? No Ven, 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 ven Ayúdame Vamos ¡Ay! ¡No! A ver, pero déjame, esqueleto Y luego la araña también va a querer asesinarme Ahí está, perfecto ¡Ay! ¡Respirad, respirad! Vamos a bajar los dos Yo voy a bajar primero, Dave Esta vez me va a tocar ver a mí ¿Qué es lo que hay ahí en esa parte de abajo? Ok, los corazones ya se me están subiendo Pero no puedo bajar todavía Porque si acaso me llegara todo ¡Ay! ¿En serio, zombie? Ahí está No, ya vamos ¿Ya? Sí, sí, sí Es que van a estar llegando los mobs Ay, no puede ser Dave Pero de oxígeno aquí Sí, yo también ¡Oh! Miren Estoy jalando esto ¡Ah, es que está esa cosa! Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? No me estás jalando tú, ¿verdad? Yo no Ok, es que había algo como que me estaba resbalando por ahí Ahí está Ok, aquí nos podemos quedar un ratito Ay, me siento atrapada Yo también A ver, me voy a ir un poquito para la parte de arriba Le pico ¿Le picas a qué? Aquí A ver A ver Dale, 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 dale ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Yo no pensé nada No, no, no Pero no podía pasar ahorita Ok Tengo que respirar Vamos a mantener la calma Tengo miedo, eh Estamos en el agua ¿Pero qué habrá para acá? Ya me dio curiosidad, eh Vamos, vamos Voy a poner la entorza yo Uy, sentí raro, eh Sentí como que me estaban observando aquí detrás No digas eso ¡Ay! ¡Ay, sonó algo!